El turismo es uno de los rubros más importantes para que Chiapas salga adelante. Esto lo ha dicho y reconocido el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Chiapas es uno de los estados más bellos de México y cuenta además con una infinidad de lugares que por sí mismos tienen un valor y aprecio de los turistas. Sin embargo, para nadie es un secreto que esta industria ha estado abandonada. Rutilio Escandón estuvo reunido en el foro turístico de la zona Costa Soconusco con los empresarios turisteros en donde hablaron para establecer un reencuentro que no se había dado en esa zona con administraciones pasadas. Los empresarios están seguros que la industria va a salir adelante. La falta de promoción es uno de los factores que han detenido el avance, el despegue de esta industria. Hemos escuchado con mucha atención las necesidades de aquí, de Tapachula, de Soconusco, de toda esta región porque el turismo crea empleos, crea beneficios. La esperanza volvió a surgir entre los empresarios del turismo de la zona Soconusco-Costa ¿Por qué están seguros que su panorama cambiará? El organizador del foro Alexander Fleck dio a conocer que se externó la preocupación del sector para establecer estrategias para la promoción de lugares ya establecidos como la Ruta del Café, además de los diversos servicios que se cuenta. La propuesta de los empresarios al gobernador fue de que la persona que esté al frente de la Secretaría de Turismo de su gobierno sea alguien con experiencia, conocimiento del tema y visión, pero sobre todo que no excluya a esta importante región de Chiapas. Los empresarios quieren enfrentar la crisis y solventarla, por eso Escandón Cadenas les prometió que se abrirá una nueva etapa en esta importante industria para Chiapas y para que Chiapas avance en su economía. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. ¡Suscríbete al canal!